José Luis Velázquez Reyes, uno de los menores con discapacidad que participará como princeso de la corte del rey infantil del carnaval de Veracruz, dijo sentirse muy emocionado por ser parte de este festejo al que anteriormente había acudido solo como espectador. La participación de José Luis fue posible gracias a la invitación que le hizo el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz AC, el CRIVER, donde recibe terapia de lenguaje. El pasado 5 de diciembre de 2017, José Luis Velázquez y Diego Ángel Pinto Gamboa fueron seleccionados como los princesos del carnaval, mientras que Ronaldo Jesús Alvera Fernández fue elegido como rey infantil, todos pertenecientes al CRIVER. Desde que yo dejé de trabajar para dedicarme completamente a él, él cambió mucho, cambió mucho y el CRIVER nos ha ayudado mucho también. De acuerdo con información del Comité Organizador del Carnaval de Veracruz 2018, este año es la primera vez que se incluye la participación de menores con discapacidad en la corte. Con información de Lucia Tadeo e imágenes de Eduardo Palomino, Notimex.